Acá, en esta cacerola, un plato lindo, rico, 18 grados, lindo para comer una cazuelita con base de tomate, queda muy, muy, muy rico. Me gusta cuando el pollo se desarma, eso me gusta de la cazuela. Ah, sí? El pollo queda bien tiernito. Entonces con una cocción más prolongada. Le voy a pedir, por favor, si usted me pasa... No, no, la sal, la sal... Sí, pero no, usted sabe que... Coquedado, ¿eh? ¡No, no, ahora sí! Superficioso. La sal y el aceite también después. Bueno, acá tenemos la fresa del pollo, le vamos poniendo sal, así, siempre lo hemos dicho, el pollo necesita un poquito más de sal, así que le voy poniendo sal, abundante, y también tengo acá un poco de harina a la que le voy a poner sal. Sí, usted. Porque la idea es pasar esas fresitas de... ¡Uf! No, la madre, no, no. Usted no entiende... Quiero hacerlo caer. Usted no entiende que es yeta, que eso hace muy mal, que queda muy mal. No, 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 no. Todo esto le va a venir el mundo alto. Al final nos peleamos porque no nos dan al hacer en manos, te da cuenta. Tal cual. Bueno, acá, ahí está. ¿Ni se dijo? Algo pasaría. Algo pasaría. ¿Usted no cree en eso? No, en realidad es una mujer... Me gusta... Es una mujer moderna y actual, yo soy un viejo con todo eso. No, viejo solo trapo. Esas cuestiones de la gente No, me gusta chicanear Y a mí me encanta que me chicanees Es un lindo juego Bueno, entonces, le vamos a pasar así Una calcadita y la vamos poniendo ahí Fíjense que el pollo está con hueso Pechuga no La pechuga la va a utilizar Don Alejandro Oliveto En un ratito nada más Nosotros estamos usando acá el muslito Y la patita Que la ponemos directamente Sin piel y con hueso A que se dore Se va a dorar mucho más intensamente Con esta pasadita por harina Y aparte Después, esa harina Se va a despegar del pollito Y va a ser parte de la densidad de la salsa Por eso se lo ponemos Se lo digo antes que Juanito lo pregunto Y Juanito lo va a preguntar Como una bechamel que se pesa con harina Claro, en este caso El asunto de la harina Es una fina capa No es un engrudo Y lo estoy poniendo ahí Inmediatamente antes Permítame que me voy a sacar Lávese las manos La harina Feliz cumpleaños Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Juan Que lo cumpla feliz Ahí va Es bárbaro Ahí sabe Ya sabe que está desinfectado Ya está Ya está Por lo menos Me saqué Y ahora Voy para acá Voy a empezar a tratar de dorar el pollito como corresponde Dore, dore Se va a dorar Fíjese más rápidamente Hay un aroma Es una cacerola de hierro que levanta una temperatura formidable Le hemos puesto una cucharada, dos como mucho de aceite de oliva en este caso Y que el pollo se vaya dorando para que se selle como corresponde Me gusta Entonces, una vez doradito el pollo Ahí mismo Le vamos a poner un poco de verduras Y vamos con cebolla Bien Tranqui Tranqui Cebolla Cebollas cortadas en cuartos Bien Con pimientos colorados Esto no es esta que me lo dé con la mano No, no ¿Puedo? ¿El tomate? ¿Puedo? Si tienes un poquito de ajo Le voy a poner un ajo Pero si me permites Lo voy a aplastar Sí Dos ajitos Ahí va Bien Ahí está Usted nos repita Porque la gente quiere saber ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para no repetir el ajo Ah, bueno Partamos de la base que hay gente que es más susceptible que otra Ay, eso es increíble Es increíble Es increíble Qué bronca me da cuando la gente es susceptible al ajo Porque a mí no me gusta cocinar con ajo Y te dicen, no, a mí me hace mal Bueno, obviamente no vas a cocinar con ajo Si a la otra persona me hace mal Lo bueno que hay que hacer es Una vez que está pelado el diente Cortarlo al medio y sacarle el brote Sea blanco, sea verde Quítele el brote Y le va a quitar un gran porcentaje de defecto repetitivo Bien, bien, bien Y otra cuestión es cocinarlo bien Claro Cocínenlo bien A fuego suave No lo queme Bien Métalo ahí en toda esa humedad Me pregunto ¿Y el olor de la mano? Sí El olor de la mano fácil A ver ¿Manipulaste ajo? Sí ¿Abrís la canilla sin frotarte? Sí ¿Abajo del chorro de agua? Cuatro Cuatro cumpleaños felices Dejaste pasar Pasar Sale solito, solito, solito No te frotes Solamente un buen chorro de agua A mí me gusta mucho el polvo de ajo Viste que se consigue en las dietéticas que da mucho gusto ajo Pero yo quiero saber si la gente que repite mucho el ajo Si el polvo de ajo también lo repite o si ya no Yo creo que si lo cocina no Pero depende de la susceptibilidad de cada persona Claro, depende de la susceptibilidad Porque hay gente que es muy susceptible Hay gente muy susceptible para todo No solamente para nada Menos la gente de Mar de Ajo Claro Bueno querida, fíjese que esto es muy simple El pollo está trozado Si el pollo hubiera tenido la piel Sí Yo te recomiendo que una vez que lo dorás Cambies de cacerola Bien Bien Porque ahí tenés la cazuela de pollo en la receta Para que tomen nota, para que lo hagas Bien Les pido por favor que tomes nota Te damos todo el tiempo del mundo En todo caso, si no, después te metes en www.cocinerosargentino.com Ahí tenés nuevamente la receta Bien La idea es que todo el mundo haga estas recetas Que son realmente buenas Ayer me metí en la página de cocineros argentinos a la tarde Y ya estaban cargadas todas las recetas de ayer Así que si te quedas alguna duda de ayer Te mirás, te la mirás Y si te quedas alguna duda de hoy también www.cocinerosargentino.com Muy bien Esto tiene un aroma Dorado que fuera el pollito así Ahora vamos a poner un poquito de tomate Bien Tenemos acá Dos o tres tomates picados así como Con piel, con semillas Como venga Tomá, tomate Adentro Tomá, tomate ¿Qué más? Voy a rectificar un poquito de sal ¿Qué? Y la pimienta, sí, si me la quieres dar en la mano Yo se la voy a aceptar porque no me hace nada Ah, pero la sal, no, la sal Ahí está, un poquito de sal para las verduras Habíamos puesto abundante cantidad de sal al pollo directo y a la harina Bien Pero no habíamos salado las verduritas Y sí, pimientita Ahí Qué lindo, cómo andan estos que son nuevos Qué lindo, son nuevos los pimienteros Sale mucha pimienta Ah, bueno Qué lindo, cuando te compras algo ya está bien Todo nuevo, ay, espérate que se me mancha la cocina No, no, que no se manche No, no, no Por favor, todo nuevo y yo quiero que sea impecable ¿Le vas a poner vino o no? Sí, en un ratito nada más ¿Por qué? Yo le cuento Primero toma temperatura el pollo y dora Dora de manera ficticia Va, dora de manera real Pero usted lo ve y dice, está dorado No, está recontra crudo Entonces, tiene que darle un poco de temperatura Bien Entonces, después de dorado por fuera Le agregamos las cebollas, los morrones Al ratito los tomates Y esto ya está encaminado Bien Entonces, sí, es necesario ponerle un líquido El líquido puede ser un caldo Puede ser un vino blanco, tinto Puede ser una sidra, un champán, un vermú Sí, claro Agua Siente, en este instante Sí, hay un olor a vino crudo importante El vino al pollo Ahí está don Horacio Se prende toda Ahí va Entonces, al cabo de unos minutitos Sí Ya no va a haber ese olor a vino crudo Va a quedar la esencia del vinito que les hemos puesto Bien Paso, seguido Vamos con el caldo Ahí va Un caldito Alecina todo, es verdad Un caldito, obviamente, que hemos hecho con las carcasas del pollo Claro Con algunas verduritas Claro, para aprovechar todo el pollo Así Que si, Duque, te da fieca hacer hoy el caldo Te frizas las carcasas y cuando te den ganas y tiempo Lo haces ahí Tal cual Y ahora tomatele Que usted tiene ahí en la jarra Le pongo tomatele Póngale la mitad, por favor Bueno Este es un puré de tomates Que serán dos vasos, ¿eh? Dos tazas Ajá Y acá entonces, en este contexto Lo vamos a dejar cocinar media horita Media horita ¿Querés ponerle orégano? Le pones orégano Sí ¿Le pones laurel? Le pones laurel Le pones un poquito de ají molido, tomillo Lo llevas para el lado que vos quieras Bien La verdad que va a quedar bueno, bueno Me gusta Se va a deshacer el pollo Al final ¿Qué le vamos a poner? Choclitos Choclitos Pero dentro de un rato Yo te digo, media hora, hora de cocción Se va a concentrar, se va a evaporar Se va a cocinar el pollo Y después, casi casi al final Los últimos cinco minutitos Voy a poner los choclitos ¿Crudos los choclitos? Choclitos crudos Claro, se cocinan acá Se cocinan ahí En la misma humedad del... ¿Cómo se llama? Del estofado ¡Me encantó! ¡Fantástico! ¿Bailamos? Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Y ahora ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Abuela Mara Vamos un cortecito, chiquita Vamos un cortecito Seguimos bailando Volvemos En un minuto